Hola, soy Eli y este es mi espacio donde comparto con ustedes mi pasión por el tejido y este vídeo respuesta a muchas preguntas que recibí de las chicas quien quiere empezar a tejer pero no saben qué instrumentos comprar y cómo elegir lana para sus primeras creaciones. En este vídeo yo les voy a hablar sobre palillos, cómo elegir y comprarlos, también le dicen aguja, vamos a tomar tema de crochet que también le dicen gancho y cómo comprar lana, cómo elegir el grosor. Y al final les hablo también un poco de muestra porque hay que hacerlo y porque es importante. Bueno, así que si están interesados háganse un cafecito o tecito rico y vamos a empezar. Primero palillos o agujas, dos. Las agujas en diferentes países le dicen diferentes nombres. Todos conocen ustedes palillo clásico que es largo, recto. Cada palillo tiene diferente grosor, 2 milímetros, 2.5, 2.70, 5.3, 3.5, 4, 5 días. Depende qué grosor de lana ustedes tienen. Y también el material puede ser de madera, este es el bambú, puede ser metal, puede ser carbón y otro plástico. Muchos diferentes materiales. Y cuando ustedes compran el palillo, por lo general en el mismo empaque aparece cuántos son milímetros. Tiene cada palillo. Palillos rectos que todos conocen son geniales para prendas cuando ustedes tejen prendas rectas. Pero si ustedes quieren tejer un suéter o una falda o un vestido y hacerlo circular, ustedes van a necesitar palillos circulares. Cuando es una aguja otra y también está conectada con un cable. Cables también hay diferentes. Algunas marcas tienen mejor calidad de cables, otros no tanto. Y cada palillo también tiene su número, 3, 5, 12 milímetros. Y hay incluso palillos muy gruesos, 20, 25, etc. Cuando ustedes quieren empezar recién, les recomiendo comprar números más medios. Porque si ustedes se fijan, el palillo muy delgado, 2.5 milímetros, es para prenda muy fina. Y cuando ustedes ya tienen alguna experiencia en tejidos. Si ustedes son principiantes, es mejor tomar un número 4, 5 o 6. Porque con este grosor va a ser mucho más fácil que con uno tan, tan delgado. Y también si ustedes tienen número 9, 10, 12 milímetros, también es más difícil aprender. Se requiere más fuerza en sus brazos. Por eso eligen algo medio. 4, este es 5. Y vas a tener más facilidad en tu aprendizaje. También el material. Cuando yo recién ahora retomé mis tejidos, compré más económicos. Muy baratos palillos que son de bambú. Y tiene así el cable que los une. Y resulta que obviamente, mientras más económico, por lo general la calidad no es tan buena. ¿Y qué pasa con este bambú? No toda lana se desliza bien. Ustedes van a tener más problemas para avanzar sus tejidos. Y este cable es súper duro. Adapta una forma y es muy difícil manejar cuando ustedes ya tienen todos los puntos hechos. Y yo tenía muchas dificultades tejer con este palillo. Y esta conexión entre cable y palillo mismo, acá mal hecho. Y muchas veces puntos se enganchan y no quieren pasar. Es difícil avanzar tu tejido. Si recién quieres probar, te va a gustar, no te va a gustar, compra algo económico. Aunque te va a costar un poco aprender. Pero si ya sabes que esa es tu pasión, quizás tejiste en tu niñez y quieres retomar, mejor comprar algo un poco más caro, un poco más elaborado para tener facilidad en esta manualidad. Yo casi todos mis palillos tengo de compañía Knit Pro, porque es lo más accesible que tengo en Chile. En la cadena de tiendas revés derecho tienen muchas opciones de Knit Pro. Por eso todos mis palillos son de ahí. Y si tú decides comprar palillos circulares, porque circular sirve tanto para prenda recta como para prenda circular, son más útiles que rectos. Porque rectos sirven solo para prenda recta. Circular es imposible tejer en dos palillos. Y cuando tú vas a elegir, fíjate en largo del cable, porque largo por lo general hay de 40 centímetros, 60, 80, 100, 120. Esos son más comunes. Te recomiendo si quieres tejer de todo, elegir 80 centímetros. También en package siempre dice, por ejemplo, aquí dice Knit Pro, línea 5, 80 centímetros, todo incluyendo palillos junto con cable y grosor 5 milímetros. En 80 tú puedes tejer y gorro usando así palillo y manga y vestido. También existen de 40 centímetros, que es mucho más corto el cable. Y 40 centímetros te puede servir para gorros, para algunas mangas. Por eso también esto no para todo sirve. Y el largo cable de 80 te sirve para cualquier prenda, casi cualquier prenda. Entonces, con los palillos ahora entendimos, ¿no? Qué necesitas y cómo elegirlos. Ahora vamos con los ganchos. Cuando yo otra vez retomé ahora, yo compré un kit de ganchos bien económico, donde tengo desde 2 milímetros hasta, creo que 9, 8, hasta 8 milímetros ahí. Porque ganchos también se miden en milímetros. Pero estos ganchos son simples de metal y no tienen mango. Si tú eres tejedora experimentada, no vas a tener problema tejer con eso. Incluso tejedora experimentada, yo creo que hasta con ramas de un árbol puede tejer algo bonito. Pero cuando somos principiantes, esto puede un poco complicar tu tejido. Porque cuando es delgado, no tiene mango ergonómico, tus dedos pueden cansar. Yo cuando tejí mi primer juguete anigurumi, se llama cuando hacemos circulares juguetitos, usé gancho muy delgadito, como de 2.5 milímetros. Tanto tuve esfuerzo para tejer, que después quedé adolorida con tres dedos por mucho tiempo. Me daba como una corriente de nervio por esta delgadez, porque es mucho esfuerzo a lo que tú no estás acostumbrado. Por lo tanto, si es que tienes posibilidad de comprar algo un poco más costoso, por ejemplo, yo tengo un gancho así de 2 milímetros y es de Knit Pro, pero tiene mango muy cómodo. Y aunque punta del crochet es delgado, tú puedes con facilidad manejar y no te cansan los dedos. También hay palillos así plásticos, también tienen mango ergonómico. Es muy cómodo sostener, pero plástico siempre tiene posibilidad que se rompe la cabezita, el gancho mismo. Eso también puede ocurrir. Y también si tiene mango, pero la calidad no es muy buena, a veces esta parte de metal sobresale. También se puede romper. Y lo mismo con palillos, cuando son de madera, también hay más posibilidad de romperlos. Y también puede ocurrir que el cable sale del mismo palillo. Pero son cosas que pueden ocurrir, tienes que estar lista o listo para eso. Eso sobre los ganchos. Y también, gancho, primero tu gancho, recomiendo utilizar 3, 4, 5 milímetros para que sea algo más estandarizado y para ti va a ser más fácil de aprender. Y ahora, ¿cómo elegir lanas? Tú sabes, por supuesto, que lanas hay de diferente grosor y aquí traje tres ejemplos. Cada esta lana, esta es súper delgada, esta es grosor medio y esta es la más gruesa. ¿Con qué empezar? Con lo más del medio, más simple, que es no tan delgada y no tan gruesa. Si tú tomas un hilo muy delgado, te dificulta porque cada punto va a ser súper minúsculo y cuando tú estás aprendiendo, es muy difícil. Cuando tú tomas lana muy gruesa, cada punto se ve perfecto, pero es un poco difícil esfuerzo físico usar palillo grueso y para hacer cada punto en hilo grueso. Y cuando tú eliges algo del medio, obviamente es lo más recomendable. Ahora, ¿cómo entender los grosores? Si más modo fácil es aprender cuántos gramos el ovillo y cuántos metros tiene en cantidad de gramos. Los ovillos por lo general, los ovillos por lo general tienen 100 gramos y algunos 50. Eso es lo más estandarizado. Hay ovillos más gruesos, más gramos tienen y hay menos, pero la mayoría son 100 gramos y 50. Y en cada ovillo, por lo menos debería estar en cada ovillo, la información, el ovillo pesa 100 gramos y tiene 260 metros. Lo que significa, cuando este pesa 100 gramos, adentro tiene 260 metros de hilo. Este ovillo también tiene 100 gramos, pero tiene 100 metros en este ovillo. Aquí hay 260 metros y en misma cantidad de gramos 100 metros. Que significa que este hilo es más grueso, por eso tiene menos metraje en la misma cantidad de gramos. Y en este ovillo hay 174 metros, pero pesa solo 50 gramos. Lo que significa, si tomo dos ovillos, va a pesar lo mismo que eso, pero aquí voy a tener 380 metros. No casi. Y acá 260. Entonces, próxima vez, cuando tú aprendes esto, tú vas a entender qué grosor tiene el hilo. Lo vas a visualizar con facilidad cuando preguntas, cuánto pesa este ovillo, te van a decir 100 gramos. Y cuántos metros tienen, te van a ser 200. Y tú vas a decir, ah, sí, entiendo, 100 gramos hay 200 metros. Entonces, es hilo relativamente delgado. Y si te dicen, este ovillo pesa 100 gramos y tiene 50 metros, significa que es hilo muy grueso. Y así vas a ir entendiendo y sería mucho más fácil elegir lana adecuada. Y en cada ovillo, sobre todo si son ovillos de calidad, tienen toda la información, siempre sale recomendación usar palillo para este hilo 3-4 milímetros y crochet 4 milímetros. Ahí te vas a guiar y entender con más facilidad, si compras este helado, qué grosor de palillo o crochet usar. Pero es solo recomendación. Depende con qué tensión estás tejiendo. Tú, con mismo crochet y con misma lana, puedes tejer muy tensionada la tela, tu muestra, o muy delgado, muy floppy, muy suelto. Depende cómo usas la técnica, qué tensión tienes en el helado. Por eso hay que probar y después cuando tú haces tu muestra, vas a revisar. ¿Te gusta cómo queda o no? Y si no te gusta, entonces tú cambias palillo o a más grueso o a más delgado. Vamos a pasar ahora a las muestras. Hacer muestras cuando tú quieres tejer un suéter, un vestido, cualquier otra cosa, es ultra necesario porque tú vas a entender cuántos puntos y cuántas filas tienes en 10 por 10 centímetros. Por lo general se toma esta medida. Y si tú, por ejemplo, sabes que en mis 10 centímetros tengo 20 puntos, si necesito para mi suéter 60 centímetros, tú puedes calcular cuántos puntos vas a necesitar. Y por ejemplo, esta muestra está hecha de este hilo delgadito que tiene 174 metros por 50 gramos. Y mira cómo fino está y yo ahora estoy tejiendo el cardigan que ustedes lo van a ver en mi próximo vlog. Y este es mirino. Cuando lo tejo tiene cierta medida, pero después de lavado, esta medida se cambia. Porque es la cualidad de muchas lanas que se o aumentan, se estiran o se encogen. Y eso también tienes que tener en cuenta. Porque cuando tú vas a hacer tus cálculos para la prenda, tú tienes que saber cómo es muestra después de lavado. Porque obviamente tú vas a lavar tu ropa. Por lo tanto, hacemos la muestra, la lavamos y solo después empezamos a hacer los cálculos. Este es el hilo delgado. Aquí está este hilo gruesosísimo que les mostré el ovillo. También hice la muestra. Miren qué diferencia. Menos puntos acá que en la primera muestra, pero mucho más grande el mismo tejido sale. Y de este lado yo hice el cardigan. Estoy tejiendo, también lo van a ver en mi próximo vlog. Y con esta muestra yo también pude calcular cuánto necesito puntos para mi cardigan. Y aquí está la muestra de lana reciclada de Ecositex. En mi primer vlog mostré vestido hecho con esta lana. También hice la muestra y calculaba. Y bueno, esto todo lo inicial para que tú empiezas a tejer, para que pruebas esta hermosa manualidad. Y espero que fue útil. Si te quedó alguna pregunta relacionada con eso, deja en los comentarios. Capaz que la tomo para el próximo podcast. Pero creo que expliqué bastante, por lo menos para empezar. Ahora voy a finalizar este video y obviamente espero sus comentarios. Muchas gracias por la atención. Suscríbanse porque cada viernes viene nuevo vlog con mis tejidos, con mis avances. Y quizás unos videos extra en la semana como este porque había muchas preguntas. Por eso decidí hacerlo. Y si ustedes tienen más preguntas, dejen en comentarios y muy probable que los respondo en siguientes podcasts. Bueno, ahora sí me despido. Les invito a mi Instagram donde yo muy a menudo en las historias o en los posts comparto mis avances en lo que estoy haciendo. Y después más detallado lo muestro en mis vlogs aquí en YouTube. Y bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo. Por todos sus comentarios que me han dejado bajo mi primer vlog. Estoy súper agradecida. Namasté y chao, chao. Nos vemos en el siguiente vlog el viernes. ¡Suscríbete al canal!